Música Muy bueno amigos, ¿cómo están? Estamos acá... ...en... 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 ...voy a darle un aviso... ...que ahora los juegos que vienen... ...en... 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 ... несi Affiliating... ...les tengo el nombre de las técnicas... ...para que... ...ustedes entiendan... ...el idioma de... ...el... ...de ...las técnicas... ... tio jogo de ruedaje... ...ettaining... ...él sabihinzor... ...emello... ...en... ...tengo el nombre de las técnicas... ...de ruedaje... ...es... ...se entre las acciones delъ... ...aw認 rechtísimo... ...en... Así que no se preocupen que queda bastante bien, ¿eh? Así que bueno chicos, subo la batalla rápida y volvemos otra vez a las 5-6-2, después que me voy a ocupar un mando nuevo Y está hace mal que una puta vez y lo sale técnico, así que por eso sale de la vez a la batalla Simplemente te ocupo de las técnicas en el torneo de WK2, voy a subir el miércoles Sí, voy a subir el miércoles con WK2 Voy a subir prácticamente en hasta 2015 y después de ver WK2 otra vez y después vamos a tener otra cosa más Y así chicos, es simple Fácilmente volver a grabar WK2, traer otra vez WK2 al juego, al canal Es algo bastante bueno para mí y para toda la gente que quería ver otra vez este juego Fácil de WK2, en esos medios, en fecha, bueno, en fecha ahí, listo Tiene cosas especiales porque bueno, es uno más intel contra los corqueros O sea, suelte distinto Creo que le guste mucho su batalla y que por lo menos tenemos listas likes, tipo Yo sé cuánto, yo sé cuánto, cuántos likes tienen los videos siempre Porque aunque estén en privada, se pueden dar likes y es una buena like su juego Puedo ver y esperamos siempre entre más de 20 likes los videos, sí, entre todos, ¿eh? La mayoría de 50 likes, ¿eh? Pero le guste Bueno, terminamos ahí y... Ah, bueno, salgo un poquito de suelte en un juego Tengo ganadores, chicos Ya acá, hasta ver su video Adiós Y si quieren más video caído Todo el tiempo Adiós 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 Adiós